Un saludo y bienvenido a este nuevo diario de rodaje. Estamos aquí a los pies de Notre-Dame, esperando una jornada de rodaje bastante. Pues prácticamente estamos terminando las últimas noches aquí en París. Hemos rodado en Notre-Dame, en el Louvre, en la Bolsa, en Montmartre. Un montón de decorados emblemáticos de París, incluyendo también la Torre Keller con Roldán. Hoy rodamos la secuencia que probablemente es más de género, más película de espías de toda la película, que es el momento en el que Roldán se marcha con una organización secreta que se supone que lidera un tal estuva. Y es una secuencia realmente de puro género. Mañana rodaremos con lluvia. Tenemos una secuencia que es justo el momento en el que Roldán y Camoës se marchan de Francia. Y es la salida del último piso donde está escondido Roldán. Y supongo que será una secuencia complicada, porque hay lluvia artificial y, en fin, cámara lenta y habrá que proteger la cámara. Será una cosa difícil. ¡Acción! Pues nada, me despido aquí de vosotros y pronto también de París, que ha sido una gozada rodar aquí. Y espero veros en el próximo diario.